Una cosa, la novia de mi amigo Alex le engañó con una chica, o fuu, ¿qué consejo le darías? La novia de mi amigo Alex, espérate que me centré yo, la novia de mi amigo Alex, ok, le engañó con una chica, o sea, tu amigo Alex tiene una novia, y ahora, esa novia que tiene se ha liado con una chica, o sea, que es bisexual la novia de tu amigo Alex, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo te puedo dar? Pues lo normal sería que una de dos, si le ha dolido mucho, pues que pase de ella y siga con su vida, porque eso ya no sé cuánto llevará Alex, tu amigo con su novia, que pase de ella y ya está, y borrón y cuento nueva y siga con su vida, o si quiere intentar arreglarlo, o cree que puede soportar convivir con una, digamos, una infidelidad, que eso hay gente para todo, hay gente que podría tener la madurez de superarla, y gente que no, gente más emocional que aunque te diga de primeras te perdone, pero después probablemente eso te empieza a remover en la cabeza y acaba mal la cosa. Normalmente cuando hay una infidelidad, yo creo que lo más sano es cortar, a menos que sea una relación, imagínate ello, que sé, estás casado, tienes tres hijos, lleváis juntos 20 años, y un día a uno se le va la olla y se enrolla con no sé quién, y se entera el otro, joder, pues ahí a lo mejor sí vale la pena intentar hacer un sacrificio, y seguir con la relación porque, joder, es una cosa muy heavy la que vais a perder por una tontería en el fin y al cabo, pero si tu amigo Alex lleva muy poquito tiempo con ella, yo diría que directamente pase, y si lleva mucho tiempo con ella y lo quiere intentar, pues yo qué sé, que hable con ella, que se siente con ella en plan de, oye, tú por qué has hecho esto, por qué te has ido con otra persona, no sé cuánto sé qué, que te dé sus explicaciones, y si es que está enamorada de la otra porque se va con la otra, y que tu amigo Alex ya encontrará otra mujer, otro hombre, depende si es bisexual también él, hombres y mujeres hay en el mundo para aburrirse, tío, no os rayéis con eso, hombre. Y además seguramente yo me imagino que si me preguntas esto es que soy gente bastante joven. Así que yo el consejo que le daría es que pase, que yo creo que es el mejor, que pase de ella, y si la quiere mucho, 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 mucho y no quiere perderla, pues que hable con ella y que la escuche un momento a ver qué explicación le da, si le convence pues que lo intente, y si no pues que pase, pero yo le diría de primeras que pase. Es la primera vez que doy consejos de este rollo aquí, no sé por qué me ha disfrutado esto, pero bueno, ahí lo dejo.